¿Qué tal? ¿Qué tal el profesor de los coches? Contento, la verdad, contento. Obviamente, sentimientos encontrados, porque estaba ya un pasito de la final, pero por otro lado, la verdad es que disfruté muchísimo este personaje y me llevo el cariño del público, que la verdad conectó mucho con el personaje. ¿Y el viernes en el concierto ahí tuvo un tropezón tu hija? ¿Cómo se sintió al respecto? Porque obviamente muy profesional siguió, pero ¿cómo se siente? Sí, pues tranquilo, realmente nada más fue un resbaloncito, así, no le pasó nada y pues nada más ahí, como cayó, se levantó. ¿Pero qué tal el concierto? ¿Bien? Tu primer parcer de tu hija, ¿no? No, bueno, ya hemos tenido algunos, vamos a Monterrey el próximo año y la verdad muy, muy divertidos, disfrutando mucho a Mía, disfrutando mucho a todos los amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche. Un poquito de lo que viene con Lemon Grass, de las nuevas, nuevos temas, ¿no?, que por ahí vienen. Sí, bueno, es un feed que yo produje, que compuse junto con mi socio y con Mía, también está como autora, y viene ahorita otro tema nuevo en donde Mía no hizo el feed, pero yo estoy produciéndolo, entonces, este, junto con mi socio, contento también con esta nueva etapa de los Lemus. Oye, ¿cómo estás apoyando ahorita a tu amigo Yair el viernes que lo viste con toda la de su hijo y pues esta desafortunada situación que está viviendo? No, pues este es, sin duda, uno de mis mejores amigos, alguien que amo, y estoy ahí para lo que necesite, ¿no? Es importante, ¿no?, siempre en estos momentos. En todos los momentos, en los momentos felices, en los momentos complicados, cuenta aquí con su amigo Eric. Y debe ser un momento muy importante y muy, pues, difícil para él el tener que, pues, estar enfrentando a la presa, los cuestionamientos y todo esto, ¿no? Seguro, hermano, sí, pues, no la debe de, no debe de ser un momento, un, algo agradable, ¿no?, este, pero es un, un ser humano increíble, con una fortaleza increíble, que seguramente va a llevar esto, este, sacar a esto adelante. Tú, por ejemplo, Eric, con tus hijas, ¿cómo manejas esos temas de las adicciones, de las drogas? Pues, este, toda la información, hay que darle a los hijos toda la información y eso es lo que ellas han tenido, este, y bueno, pues, obviamente, ¿no?, tenemos una buena comunicación, es algo delicado, pero bueno, pues, a los hijos hay que hablarles de todo, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes lo que desata los comentarios en YouTube con las entrevistas? Me dijo Roberto Palazolos apenas, que, pues, estuvo enamorado de Paulina Rubio mucho tiempo, muchos años. ¿Tú qué sabes de esto ahí? ¿Sí la iba a ver o no a los ensayos conciertos? No, pues, bueno, Roberto siempre anduvo ahí, este, de cuatacho, este, no, no, es algo que no, no sabía, pero que, pues, bueno, pues, está, está simpático, está, está buena onda, ¿sí? O sea, nunca hubo nada con la Pau, nada más fue como Ligue, ¿de quién? Que le rompió el corazón, Paulina. Es que no, eso te lo tienes que preguntar a él, pues, ¿yo qué te voy a decir? No, tú nunca viste nada, o sea. No, pues, yo, yo nunca, o sea, me estoy enterando. Claro. Oye, ¿y como familias son de hacer rituales para fin de año? Sí, pues, este, agradecer, un ritual para agradecer, sin duda somos, somos muy bendecidos, somos muy afortunados, hacemos un recuento de las cosas buenas, de las cosas, no malas, pero complicadas, y, bueno, pues, es realmente donde, pues, nos damos cuenta siempre en todos los años que tenemos mucho que agradecer. Gracias, señores. Gracias. 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 Con cuidado, ¿eh? Gracias.